Lo dijo en la primera hora. Bueno, ayer, el, a ver, de estas cosas que ahora a ratos no entienden, ¿no?, y que nos deja la política. Hicimos un comentario y un análisis sobre lo que considero, que es una opinión personal, que trato de argumentar siempre en este espacio. Considero que fueron imprecisiones por parte del señor presidente de la república en la presentación que tuvo en una radio de Guayaquil, en Radio Sucre, enlazadas, entiendo, como doscientas radios a nivel nacional, retransmitiendo ese espacio de interacción del presidente de la república. Y claro, a renglón seguido aparece el presidente de la asamblea, pues en un TikTok, ¿no?, porque ahora la modalidad es usar el TikTok. Yo siempre digo que el TikTok es un arma poderosa. Yo mismo era medio renuente entrar al TikTok, que yo pensaba que en el TikTok solamente se, se, se hacía bromas, o se hacía chistes, o se bailaba, que además es chévere, pero ha sido una herramienta poderosa para poder llegar a nuevas audiencias. Créanme que yo, yo estoy feliz, ya, de, de transmitir el comentario sin rodeos a través del TikTok, porque eso ha permitido que esta voz también se pueda escuchar en nuevas audiencias. Pero hay que darle contenido, pues, a los jóvenes. A la gente hay que darle contenido. O sea, no basta con salir bailando o, 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 o emulando que yo no estoy cantando. Hay que darle contenido a la gente. Y eso es lo que algunos no entienden. Sobre el uso de las herramientas digitales y el TikTok. Entonces tenemos al presidente, tenemos a la su señora esposa, tenemos a algunos ministros de Estado, la secretaria de comunicación, tenemos a la ministra de, de trabajo, que se ha pegado un par de, de chascos, con, con, con unos, unos videos en, 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 en Instagram y en, y en TikTok, que, que, en lugar de haber generado reacciones positivas, más bien le dieron con todo a la señora ministra de trabajo. Y bueno, dentro de esa línea, el presidente de la asamblea, como respuesta a las declaraciones del presidente de la república, también se mandó un TikTok y dice, no tengo tiempo para, no tengo tiempo para contestar. Estoy trabajando por el país. Más o menos eso era lo que presentó el presidente de la asamblea. Pero, sorpresa, arregló un seguido, el ingeniero Cronfle, le pide una réplica a la asociación ecuatoriana de radiodifusión. O sea, no entiendo. Que no quiere contestar al presidente, pero arregló un seguido, pide una réplica. Bueno, le dieron la réplica, no fue de la misma manera. Para empezar, no fue en Radio Sucre, fue en Radio Forever de Guayaquil. No tuvo el mismo nivel de enlaces. Eso lo reportaba el portal de historia el día de ayer. Pero estuvo ahí el presidente de la asamblea nacional. Para responder al presidente de la república sobre algunas cosas que ha dicho y que las mencionamos acá. El tema de los juicios políticos, que supuestamente la asamblea le está haciendo oposición, que le quieren declarar incapaz mental al presidente para gobernar, que no le quieren aprobar nada, que la reforma constitucional, la enmienda constitucional sobre el tema, la reforma constitucional, perdón, sobre el tema de la capacidad presidencial del veto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo esto, y luego de la respuesta, el ingeniero Kronfle plantea la necesidad de bajar las armas y de sentarse a buscar puntos de coincidencia con el ejecutivo. Dimos lectura a una nota que en ese contexto publicó primicias el día de hoy. Henry Kronfle dice, baja el tono en su disputa con el gobierno y llama a Daniel Novoa a conversar. Un día después de decirle al presidente Daniel Novoa que no mienta, el titular de la asamblea volvió a los micrófonos, pero esta vez lo hizo en una radio local, Guayaquil, donde invitó al gobierno a dialogar con la verdad. Kronfle descartó nuevamente que el interior del legislativo se fragua un pacto para salvar a políticos sentenciados a cambio de votos, con referencia a una supuesta maniobra a favor del expresidente Rafael Correa, condenado en el caso Sobornos. El que dara orden al SNAI para qué hacer o no hacer es el presidente de la república. Ningún asambleista le puede pedir al gobierno que saque o meta a alguna persona en la cárcel. Eso lo dictamina, un juez reiteró Kronfle. Novoa el lunes había criticado la labor de la asamblea argumentando que existe una troncha entre la revolución ciudadana y el PSC que está buscando impunidad para los suyos y atacar a los míos. Escuchemos primero lo que dijo ayer Henry Kronfle, donde tras hacer una serie de precisiones desde su punto de vista, le dice el ejecutivo, conversemos, póngale por favor. Los poderes del Estado tienen que ser independientes, hay que trabajar en favor del pueblo, hay que generar gobernabilidad, entendida como lo pago a decir, junto al pueblo y resolverle sus problemas de manera inmediata. En lo legislativo, con las leyes que estamos aprobando. Y en lo ejecutivo, con la ejecución. Justamente para poder aterrizar esas leyes. No es posible que se crean leyes en la asamblea y no hayan reglamentos. Y ahora el reglamento está por encima de la ley. ¿Desde cuándo un reglamento está por encima de la ley? ¿O no se ejecuta una ley porque no hay un reglamento? Esas malas prácticas tienen que parar. Si prima la verdad, el diálogo va a fluir. Si no estamos con mentiras, con epítetos, con acusaciones, el diálogo va a fluir. Si se respeta la independencia de funciones del Estado, que es la base de la democracia, el diálogo va a fluir. Y nosotros no tenemos enemigos. No tenemos enemigos. Tenemos un solo aliado que sabe diferenciar a quién le sirve y para quién trabaja. Nosotros, ese aliado es el pueblo. Le extiendo como Asamblea Nacional la mano al gobierno para que venga a dialogar, para que venga a dialogar con la verdad. Y trabajemos juntos como lo habíamos venido haciendo y nosotros lo seguiremos haciendo a favor del pueblo ecuatoriano para resolver sus problemas. A ver, este es un extracto de lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces dice que hay que dialogar con la verdad. Yo creo que en este momento, y yo más allá de esta declaración, no he visto señales consistentes de una intención real tanto de la Asamblea cuanto del Ejecutivo de Limaras Pérezas. Está claro, por ejemplo, que el diálogo está roto entre el presidente de la Asamblea y el viceministro de Gobernabilidad, que se ha convertido en el vocero del Ejecutivo en los temas políticos, no el ministro de Gobierno, que poco o nada aparece a nivel público. Sigo su viceministro de Gobierno y hay una confrontación de quienes hasta hace un año no más eran compañeros de bancada. Me refiero al ingeniero Cronfle y al doctor Esteban Torres Cobo. Y al final del día, como yo siempre digo, en medio de estas confrontaciones y diretes estamos los ciudadanos. Estamos la gente que aspira un mejor ejercicio de la política, que aspira a que estas personas que están ostentando un cargo de poder, estas personas que están ostentando un cargo de elección popular, a quienes nosotros los ecuatorianos expusimos en el cargo, porque parece que algunos no lo entienden. Si están en los cargos es porque nosotros los ciudadanos expusimos ahí. Y ellos se deben, no a sus intereses ni a sus afectos o desafectos, se deben al país, pero no terminan de entender eso. Y priorizan la confrontación. Ahora, dentro de esa confrontación, yo sí creo que es sano. No se trata de no tomar en cuenta determinados elementos de polémica política, pero sí creo que es importante que desde estos espacios, desde este tipo de tribunas, de información, de opinión periodística, de comunicación, se puedan decir las cosas como son para tratar de clarificar un poquito las cosas. Porque, por ejemplo, cuando el presidente de la Asamblea dice, o refiere la declaración del presidente de la República, el presidente de la República ha dicho que existe una troncha entre la Revolución Ciudadana y el PSC, que está buscando impunidad para los suyos y atacar a los míos. En serio. Yo planteo esto y consulto a la audiencia, porque capaz que el equivocado soy yo, capaz que no alcanzo a dimensionar lo que está refiriendo el presidente. ¿Cuál es el papel de la Asamblea en una supuesta cruzada para garantizar la impunidad? Porque realmente no lo veo. Y me da la impresión que básicamente la declaración del señor presidente de la República tiene que ver con la negativa de dar paso a un cambio del orden del día que ha planteado por la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional para que se integre una comisión ocasional que investigue las declaraciones generadas por el expresidente Rafael Correa después del asalto a la Embajada de México en Quito. Correa ha hecho declaraciones en algunos espacios sesatinadas y en otros espacios malinterpretadas. Una de esas declaraciones malinterpretadas es señalar o afirmar, como lo demostramos el día de ayer, que supuestamente ha pedido que México bloquee el puerto de Guayaquil cuando eso no es verdad. Si hubo un desatino de Correa que fue cuestionable, yo mismo lo he cuestionado en este espacio, cuando en Europa pidió que se sancione al Ecuador. Luego quisieron aclararle que no es al país sino al gobierno. Si sancionan al gobierno están sancionando al Estado ecuatoriano. O sea, a ratos hay que entender cuál es la naturaleza de lo que se pide. Entonces para mí hubo un desatino ahí. Pero también decirle a la audiencia, porque las cosas hay que plantear como corresponden y sobre la base de argumentos. Ayer veía que un opinador se había mandado un video señalando que Cronfe se debe al correísmo, que es el pacto que no sé qué, que es el pacto de impunidad, que no quieren investigar a Correa. Señores, la Asamblea no tiene nada que hacer sobre Correa. Para empezar, la Asamblea ya no tiene capacidad de fiscalización sobre el expresidente de la República y sobre su gobierno que se terminó en el año 2017, hace siete años. Siete años después la Asamblea no puede fiscalizar ese gobierno. Parece que se olvidaron algunos opinadores que dicen cualquier cosa tratando de congraciarse, me imagino yo, con el gobierno del presidente Novoa, creo que le engañan también al presidente, o no tiene una posición crítica respecto de lo que dice el presidente, que la ministra de Trabajo presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre estas declaraciones del expresidente Correa. ¿No les parece a ustedes que si la Asamblea no tiene nada que hacer sobre Correa, deberían impulsar o pedir que la Fiscalía lleve adelante esa investigación? Ya. Pero no. Lo que está en juego en este momento es una cruzada para desprestigiar a las instituciones. En este caso, para desprestigiar a la Asamblea Nacional diciendo mentiras. Porque no entiendo por dónde podría la Asamblea garantizar la impunidad de aquellos que en su momento están siendo procesados por la justicia o de aquellos que tienen cuentas con la justicia. ¿Qué tiene que ver la Asamblea, por ejemplo, con que mañana o pasado un juez le concede un habeas corpus o le cambie el estatus al ex vicepresidente Jorge Glass? O sea, no le veo. O sea, podemos cuestionarle en la Asamblea un montón de cosas. Podemos cuestionarle los intereses políticos, el exceso de resoluciones que no tienen ningún valor jurídico, la lentitud para la aprobación de ciertas normas, más allá de que la actual Asamblea en cuanto a los temas cuantitativos tiene unas cifras interesantes para mostrar. Podemos cuestionar la vagancia de ciertos legisladores, podemos cuestionar las presunciones de corrupción de ciertos legisladores, pero sobre la base de argumentos. ¿Cómo la Asamblea puede garantizar? Que alguien me lo explique. ¿Cómo la Asamblea puede promover y garantizar la impunidad? ¿En qué sentido? ¿Qué tiene que ver la Asamblea con otros procesos que están en manos de la justicia? Yo quisiera entender esa parte, ¿no? Entonces, claro, Bronfé señala que cómo, o sea, cómo es posible que se cree que desde la Asamblea se está fraguando un pacto para salvar a políticos sentenciados. ¿Pero cómo? O sea, en serio, yo quisiera entenderlo. ¿Ya? Ahora, como dice Charlie, le envío un abrazo, Charlie. Fuerte abrazo, gracias, amigo. Ni el presidente de la República va a ir a dialogar con la Asamblea, ni el presidente legislativo Henry Bronfé va a ir a Carondelera a dialogar. Es un fuego cruzado preelectoral. ¿Saben cuándo van a dialogar? ¡Nunca! ¡Nunca! Porque es como dice Charlie. Tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral. Y como tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones, la fase preelectoral, la definición de candidaturas, poco o nada les va a importar acercarse para tratar de lograr puntos de consenso. Porque en este país también se satanizan las conversaciones entre los políticos. pero no es culpa per se de la ciudadanía de satanizar esas conversaciones. Es culpa de los políticos porque no transparentan esas conversaciones. Cuando uno, por ejemplo, les cuestiona a los socialcristianos o a los señores del correísmo o a los señores del gobierno que tuvieron una alianza política que estuvo implícita ahí, que se expresó desde el 17 de noviembre en el armaje de la estructura administrativa de la Asamblea Nacional, la aprobación de cuatro leyes de urgencia en materia económica y cómo dejar una puerta abierta para que entre en vigencia la quinta ley económica vinculada a la reforma tributaria que comentó el IVA. Había un acuerdo implícito, no había un documento firmado, pero uno les preguntaba y nunca hablaban de acuerdo, hablaban de coincidencias. ¿Por qué? Porque no transparentan los acuerdos. Entonces la gente ya no les cree. Si mañana o pasado empiezan a reunirse, ya se piensa que hay una troncha o hay un interés de por medio. Pero yo no veo escenario tomando en cuenta la proximidad de las elecciones que el ejecutivo y el legislativo bajen las armas. Esto me parece que no va a parar, ojalá me equivoque, pero me parece que no va a parar. Y me parece que no va a parar porque además, por ejemplo, hay el caso en el cual aparentemente desde el Consejo de Administración Legislativa están pensando en sancionar con algún tipo de suspensión a la jefa de la bancada de ADN y la señorita o señora Valentina Centeno. Ayer hizo una declaración refiriendo ese tema y también señalando una cosa que me parece insólita, que frente a las desavenencias entre ejecutivo y legislativo resulta que desvincularon a miembros de su equipo de trabajo en la Comisión de Régimen Económico. Pero por otra parte también, la legisladora Centeno se manda un adobe diciendo que ellos se juegan la vida, ¿no? Póngame por favor el estrato de Valentina Centeno. Hoy me acabo de desayunar que ya no tengo secretario y prosecretario de la Comisión que presido, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo de la Microempresa. Cuando acá en ese tipo de acciones de desvincular a la gente con la que trabajamos, la gente de confianza de nosotros como presidentes de las comisiones, claro que nos entraremos a dialogar. Estoy siendo procesada ante una sanción por supuestamente de prestigiar el honor de la Asamblea Nacional y hacer mal uso de las instalaciones de la Asamblea por la única razón de decir la verdad. Decir la verdad que los números dos los líderes de los partidos políticos tradicionales se encuentran cumpliendo una sentencia sancionada en La Roca. Por decir la verdad me encuentro ahora usando un proceso de sanción ante el tal que puede generar 30 días de desvinculación o de suspensión a mí como asambleísta y como jefa de garantar de gobierno. Cuando alcalde ese tipo de acciones en contra del gobierno en contra de la gente porque ya esto no es en contra del presidente Daniel Novoa es en contra del pueblo ecuatoriano cuando acaba la vieja política de actuar como siempre lo ha hecho históricamente que tanto han hecho en nuestro país nosotros con mucho gusto nos estaremos a dialogar porque para eso hemos venido. Imagínense si nos estamos jugando la vida en territorio si nos estamos jugando la vida tomando decisiones firmes que como dice el presidente al momento de tomarlas nuestra vida cambió y cambió para siempre ocupemos o no ocupemos los cargos en los que estamos actualmente como asambleístas o como presidente o como ministros la vida de nosotros cambió para siempre porque estamos jugándonos todo por el todo por este país para sacarlo adelante imagínense dialogar con personas que realmente quieren habilitar del país por supuesto que tenemos los brazos abiertos pero una cosa es decir que tengo los brazos abiertos el día de hoy pero por detrás seguir atacando constantemente y diariamente al gobierno aquí hay algunas reflexiones sobre esta declaración de la legisladora Valentina Centeno que es atacar constantemente al gobierno y claro ella dice que no es un ataque al gobierno sino al país y ella dice que se están jugando la vida vean autoridades sáquense en ese chip en serio se están jugando la vida dicen saben quienes se están jugando la vida millones de ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen seguridad millones de ecuatorianos y ecuatorianas que no pueden caminar con tranquilidad por las calles gente que vive en los barrios de ciertas zonas de la república que están optados por el crimen organizado los familiares de aquellos que hoy pomposamente utilizan ese eufemismo horrible les llaman víctimas colaterales de que del crimen organizado de la delincuencia esa gente es la que se está jugando la vida el común de los ciudadanos que no tiene los privilegios que tienen las autoridades porque al final del día la autoridad tiene un privilegio el solo ser autoridad y es un privilegio quien le otorgó ese privilegio nosotros los ciudadanos los ciudadanos que son los que se juegan la vida son los que le otorgaron ese privilegio saquen ese chip nosotros estamos jugando la vida en qué sentido el común de los ciudadanos es el que se juega la vida asambleista centeno ministra del interior autoridades del gobierno ustedes están para liderar la toma de acciones ¿por qué? porque el pueblo ecuatoriano los eligió ustedes están ahí entre comillas jugándose la vida porque nosotros los votantes les pusimos en el poder y ustedes se deben no solamente a quienes votaron a favor de ustedes sino a quienes no votaron es decir a los 18 millones de ecuatorianos sáquense ese chip porque el mundo no empieza ni termina con ustedes piensen en el país miren más allá de su metro cuadrado y de la gente que en realidad se está jugando la vida de la gente de Nueva Prosperina de la gente de Montesinaí de la gente de Bastión Popular de la gente de Durán de la gente de Manta de la gente de Puerto Viejo de la gente de San Lorenzo de la gente de Esmeraldas de algunas zonas de la provincia de Los Ríos lo que pasa en la provincia de Loro donde recibo permanentemente referencias esa es la gente que en realidad se juega la vida ¿saben quiénes se juegan la vida? estos millones de ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen trabajo que no tienen trabajo y que resulta que hay mucha gente que está en las esquinas tratando de vender caramelos o haciendo malabares para ganarse unos pesitos ¿no? de los transeúntes o de los conductores esa es la gente que se juega la vida ¿quiénes se juegan la vida? los niños y niñas que están en las calles y que no tienen acceso a educación ¿quiénes se juegan la vida? los pacientes que van a los hospitales públicos y que no tienen medicamentos o que hacen un peregrinaje porque no hay turnos para que puedan recibir la atención ¿saben quiénes se juegan la vida? los pacientes de las dializadoras escuchamos un extracto de lo que dijo justamente una persona que es un representante de las dializadoras que dice que hasta el 24 de julio van a poder atender porque el IES no les paga esa es la gente que se juega la vida no ustedes autoridades o sea suena muy bonito en el discurso yo respeto como el que más a las autoridades eso no significa que no maneje una postura crítica sobre lo que dicen no siempre se entiende la postura crítica porque se asume que cuando se les critica uno les hace oposición o cuando uno les aplaude ya le dicen a uno pautado no, aquí se hace periodismo crítico yo no soy opositor al gobierno ni soy opositor al presidente Novoa ni al ministro Michel Sensi Contugi Casa ni al viceministro Esteban Torres ni a la asambleza no, no, no aquí se hace periodismo crítico con argumentos y estos son mis argumentos yo no me como el cuento de que se juegan la vida me parece tan injusto hablar de eso cuando tenemos millones de ecuatorianos que le están pasando pero re mal que no tienen los privilegios que en cambio otros si tenemos este es mi privilegio estar frente a ustedes en este micrófono yo me considero privilegiado por eso me considero privilegiado porque tengo un trabajo me considero privilegiado porque tengo un plato para comer en mi casa pero no es necesariamente la realidad de muchos ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen ese privilegio no siempre se entiende entonces salen ese chico ya pero se habla de la vieja política vean asambleistas centena autoridades de gobierno ustedes que empezaron hablando de la nueva política con una postura de no confrontación entendiendo que mucha gente votó por ustedes porque estaba harta de la polarización y harta de la confrontación porque si aquí existimos millones de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos hasta la coronilla de la confrontación política y de las etiquetas de que este país esté dividido entre los cistas y los antis ustedes llegaron al poder el 23 de noviembre con un discurso en el cual yo siempre lo cito si el presidente de la república en su cortísimo discurso de nueve minutos aquel 23 de noviembre cuando se posesionó dijo que el anti tiene techo y que el pro es infinito palabras del jefe de estado y a la vuelta de la esquina que ha pasado con el transcurrir de algunos meses y luego del 5 de abril que fue este episodio de ruptura en la relación política del ejecutivo con varios segmentos de la asamblea nacional resulta que empezaron a aplicar las mismas prácticas de la vieja política que la confrontación que la descalificación que el señalamiento las mismas prácticas entonces no nos hablen de vieja política cuando están aplicando la vieja política cuando se olvidaron del discurso de un discurso renovado de un discurso propositivo se olvidaron de eso ¿no? y hoy están haciendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo cuando recuperen el sentido de lo que dijeron el 23 de noviembre ahí si hablen de la vieja política en serio pero hoy han caído en lo mismo que criticaron cuando se posesionaron y finalmente lo otro que decía la asambleista Valentina Centeno en eso estoy totalmente de acuerdo yo lo ratifico o sea a ver la asamblea no está integrada por ángeles y arcángeles sino por seres humanos y esos seres humanos son políticos con sus defectos y sus virtudes más allá de que si existimos ecuatorianos y ecuatorianas que cuestionamos las declaraciones de la asambleista Centeno cuando dijo y generó la alarma y la alerta de que querían declarar incapaz mentar al presidente declarar inhabilitarlo al presidente de la república para gobernar cosa que no se puede como lo demostramos aquí en este espacio yo les pregunto en serio eso amerita que a las asambleistas Centeno le quieran sancionar con una suspensión o sea porque saben que si vamos por esas los 137 legisladores y legisladoras deberían ser sancionados porque alguna vez a alguno se le pudo haber ido alguna palabrita no es para tanto o sea por dios igual pasa que ayer resulta que la asambleista Adriana García plantea una una queja en contra de la presidenta de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional porque supuestamente la ha maltratado la ha tratado mal y está pidiendo una sanción en una sesión de la comisión que fue controversial póngame la sesión de la comisión Roberto Carlos que pasó ayer en la comisión de fiscalización este es un video que lo posteó la colega radio pichincha póngale no vamos a entorpecer nada por favor señor secretario presente el video retires nomás a su leyista García el pueblo ecuatoriano sabe quién no quiere saber la verdad y quién quiere cubrir a los corruptos por favor señor secretario le solicita de Fito quiere tapar el tema de Fito por favor señor secretario claro por supuesto quiere atacar el tema de Fito quiere tapar el tema de Fito escolta legislativa por favor la escolta legislativa que venga en este momento para que le retira la asambleísta García por favor la escolta legislativa la escolta legislativa porque el asambleísta no quiere permitir a la comisión fiscalizar por favor pido que se proyecte el video no voy a insistir una vez más bueno esto pasó ayer en la comisión de fiscalización yo no he escuchado a la asambleísta Pamela Aguirre más allá de esto de llamar a la escolta legislativa porque entiendo que ella no tiene atribución de llamar a la escolta legislativa para sacar a una compañera de la comisión ¿no? entiendo yo no he escuchado a Pamela Aguirre maltratar a la asambleísta García póngame el comunicado de la asambleísta García para cerrar el comentario es un comunicado que emite la asambleísta García que fue la protagonista de este impase con la presidenta de la comisión de fiscalización entonces hay una parte la parte final este comunicado ahí habla de que supuestamente se está queriendo entorpecer los procesos judiciales el caso implacable el caso metástasis de medicina judicial etcétera dice que es inaceptable la forma de expresarse en el segundo párrafo en el segundo punto dice es inaceptable la forma de expresarse en términos ofensivos por parte de la asambleísta Pamela Aguirre yo no le he escuchado no sé si estoy loco yo no le he escuchado a la asambleísta Aguirre expresarse en términos ofensivos ¿ya? le llaman de decir que estoy defendiendo a Pamela Aguirre como hace un rato seguramente habrán dicho que estoy defendiendo a Valentina Centeno por decir que no merita sanción y al final dice en el último párrafo que ha presentado una queja por las malas acciones del asambleísta Aguirre para que se la sancione de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa gracias don Robert igualito que como dije sobre el asambleísta Centeno o sea amerita sancionar a Pamela Aguirre por esto o sea en serio o sea ¿qué creen que es la asamblea? pero en eso se pasan en esto se pasan en lugar de pensar en las reales necesidades del pueblo ecuatoriano en esta se pasan peleando por tonterías que no le interesa a nadie que sirven para generar viralización y comentario en las redes pero que al final no sirven para solucionar aquellos millones de ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen privilegios se pasan en tonterías se acusan no, no me mires mal me mires mal te planteo en este momento una queja ante el presidente de la asamblea nacional ah, me bajaste la mirada te planteo por Dios ya dejen la ridiculez en serio dejen la ridiculez ni al asambleista Centeno ni al asambleista Aguirre o sea en ambos casos yo no encuentro ningún tipo de mérito para presentar algún tipo de queja y que sean sancionadas dedíquense a lo realmente importante en este país Primera Plana Todas las noticias Todas las voces por las eu no encuentro hay no existe